En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos comprometidos con los colombianos. Por eso queremos invitarte a que nos sigas este 8 de septiembre en la transmisión que haremos del taller Construyendo País que se llevará a cabo en el municipio de Amagá, en Antioquia, en donde responderemos desde el sector TIC todas las inquietudes y solicitudes que tengan los habitantes de esta región. No olvides, el futuro digital es de todos. Recuerda seguirnos en nuestras cuentas oficiales del Ministerio TIC. Te esperamos.